La Unidad Nacional Azul y Blanco continúa demandando la libertad de sus integrantes, quienes se encuentran desde hace 13 días en el Chipote, aseguró Guillermo Incer, quien manifestó que los jóvenes se encuentran fuertes, sin embargo denunció algunas inconsistencias. Bueno, hasta el momento solamente sus familiares los han podido ver y platicar con ellos. Nosotros, pues como compañeros de organización, no hemos podido hablar de manera directa, pero sí nos han enviado mensajes. Lo que nos han dicho es que físicamente se encuentran bien, emocionalmente se encuentran también fuertes, no nos han denunciado maltrato físico hasta el momento, alguno que otro altercado con los familiares cuando llegan a entregar alimentos o medicinas, pero en rasgos generales desde el punto de vista físico, bien. Ahora, desde el punto de vista legal, hemos encontrado enormes inconsistencias en los procesos de denuncia y en los procedimientos de las acusaciones y los procedimientos legales. Tenemos pruebas de que en la acusación hay errores, hay incongruencias en cuanto a la hora en que fueron requisados los vehículos, en cuanto a la hora en que fueron trasladados, en donde se encontraban el día de la captura, lo cual demuestra las condiciones anómalas en las que fueron implantadas las falsas evidencias. También fueron violados los plazos para la presentación de denuncia, los plazos para la sentencia, inclusive ellos no deberían estar ya en estrictas reglas en el chipote, sino en la modelo, lo cual tiene más vicio, que deberían ser suficientes causas de nulidad de los procesos. Guillermo Incer también se refirió a la denuncia de torturas y humillaciones a la familia Reyes Alonso en León. Eso es un ejemplo más, no es la única familia, estos son los casos que hacen más evidente la complicidad del régimen, de la policía con el régimen, el comisionado Domínguez de la Policía Nacional de León es uno de los verdugos de la población, al igual que el comisionado Avellán, el jefe de la policía de Matagalpa, son las caras visibles de la represión de la Policía Nacional en el país. Fue un caso con pruebas tangibles de abuso de autoridad y de tortura y de trato inhumano y cruel que hacen las autoridades de Nicaragua contra la población disidente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.